cómo estás mi cielo bienvenida bienvenido cómo estás bueno pues vamos a ver qué nos dicen nuestros guías el día de hoy yo contenta feliz agradecida de poder coincidir contigo en este plano el día de hoy bueno pues las energías siguen fluyendo se siguen moviendo y pues ni hablar vamos a ver vamos a traducirlas vamos a utilizar ese google traducción ese traductor para ver qué nos dicen las guías los guías pero por medio de la espiritualidad para ver qué nos quieren decir las frecuencias en este momento de esa persona especial te recuerdo que los vídeos no tienen continuidad o sea uno no tiene que ver con el otro puede ser que algunas veces sí así que toma lo que es para ti y lo que no déjalo que otra persona lo abrace vamos a iniciar y gracias a la gente que me ha hecho citas por medio de whatsapp te ofrezco una disculpa si no te contesto rápidamente por ahí alguien me decía no me pidas perdón porque ni que fuera dios no pero también somos humanos si nos podemos equivocar o simplemente una persona puede interpretar las cosas de una manera diferente y bueno es parte de ser humanos y darnos cuenta que nadie es perfecto vamos a iniciar con la lectura vamos a ver qué nos quieren decir las frecuencias que hay para ti en el aquí y en el ahora qué te quiere decir tu persona especial bueno pues si esto sale esto tengo que decir iniciamos con un triángulo amoroso iniciamos con una relación pues de infidelidades o una relación que quizás tú ni siquiera sabías que tu persona especial te estaba engañando puede ser que tú fuiste el engañado o puede ser que tú hayas engañado aquí comienza la lectura así alguien engañó a alguien no hay de otra en esta sesión como comienzo aquí dos personas que iniciaron una relación o que tú comenzaste engañando a tu persona especial porque te sentía solo porque te sentías abandonado porque te sentías no sé aquí siento mucho esa frecuencia de alguien que se sentía engañado solitario alguien que no le ponía la atención suficiente a otra persona y la otra persona decidió tomar otro camino o bien siento aquí que tú trabajabas mucho o hacías muchas cosas y alguien te fue engañado o sea siento mucho la frecuencia que alguien engañó o tú engañaste o te engañaron porque siento aquí la lectura de alguien que se siente confundido y alguien que te quiere decir sus sentimientos que piensa sobre ti ok comienzo bueno vamos a ver qué te quiere decir tu persona especial en el aquí y en el ahora voy a dividir voy a tomar este del medio y voy a seguir con estas cartas antes que te quisiera decir tu persona especial no hay un día que no esté imaginándote te deseo eres una persona hermosa maravillosa pienso en ti eres alguien que me hace sentir desvelos cuando no estoy contigo estoy constantemente pensándote sintiéndote te siento te pienso me ha costado mucho trabajo todo este periodo el el organizar mi cabeza te prometido muchas cosas sé muy bien que lo que yo estoy buscando al final de esta situación te busco a ti te quiero a ti te necesito a ti es increíble como tú y yo nos parecemos en todos los sentidos en el en el sentido del amor en el sentido de la ternura esta persona yo la siento que está sumamente compenetrado contigo mi corazón siento que para muchas veces tú llegaste a mentir no a esta persona no le importó pues si le importas corazón y aquí claramente me está diciendo con la carta de las proyecciones esta persona tiene mucha que normalmente esta carta parece como un siete de copas pero yo le interpreta el siete copas normalmente se manifiesta como opciones yo más que opciones en esta lectura como estoy interpretando no solamente las figuras sino la lo que estoy sintiendo es que esta persona ustedes se parecen mucho quizás no en todo pero se parecen mucho en personalidades en intensidades aquí yo siento alguien intenso 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 que ama y llama al 100 que se enoja y se enoja al 100 no a media de que enoja y tranquilo no no alguien que se va a los extremos alguien extremista que más te quisiera decir esta persona yo ya viví lo que tenía que vivir y yo quiero terminar mi vida contigo quiero estar contigo te necesito quiero estar cerca de ti vamos a ver qué más te quiere decir esta persona pues quiero compartir aquí yo siento a alguien que ha sido egoísta en el plano afectivo o sea no no se ha abierto ha sido frío de repente se puede ir a los extremos de repente muy buena onda de repente ya no te habla de repente te habla luego ya no te habla fíjate también me llega mucho la energía que tú has sido muy generosa o ha sido muy generoso y esta persona yo la siento que muchas veces tú le has hablado y no te contesta el teléfono o te deja como que en en te deja te deja como fíjate lo que me están diciendo te deja como en mood o te deja como en 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 no contestado te deja en leído siento mucho las frecuencias de mucha gente que lo dejaron en leído siento mucho las frecuencias o bien tú dejaste en leído esta persona pero siento mucho a alguien que bloquea desbloquea bloquea desbloquea te sigo no te sigo siento muy muy fuerte esta frecuencia puede ser tú tu persona especial y me dice yo quiero contestarte el porqué yo me yo actúo así contigo yo quiero contestarte el porqué yo me porto como me porto contigo vamos a ver ahora sí que sonaría como 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 el chavo del ocho es que no me tienes paciencia quisiera que me tuvieras paciencia sé que ha sido muy paciente conmigo fíjate siento que mucho la energía de los ciclos siento mucho la energía aquí de alguien muy protectora siento aquí que tú con tu persona especial ha sido muy protector muy protectora siento aquí a alguien que casi tienes que poner así como a veces nos ponemos a traducir las energías tú te pones a traducir la energía de tu persona especial porque una cosa es lo que te puede decir con la boca otra cosa es lo que realmente está sintiendo y otra cosa es lo que quiere y otra cosa es lo que desea no hay una congruencia me dice falta congruencia en sus palabras fíjate qué te quiere decir esta persona el diablo quiero decirte que estoy extremadamente obsesionado obsesionada por ti tengo muchas ganas de tenerte cerca de mí te deseo te anhelo quiero tenerte conmigo te extraño me haces mucha falta fíjate estoy viendo una persona que se levanta y no ha dormido casi toda la noche porque tiene mucho celos esta persona la siento celoso así con una desesperación como cuando tienes mucha hambre y te ponen un platillo delicioso y lo único que quieres es comer así como desesperado o desesperada o te ponen el platillo más delicioso enfrente que no te lo puedes comer pues esta persona si se siente eres mi tentación eres eso que yo quiero tener te deseo te anhelo pero siento que esta persona no se puede acercar a ti fíjate me auto castigo lo que no me no me deja de repetir me auto castigo esta persona sabe la intensidad de las emociones que ambos sienten pero se limita se ata se controla y me dice es que si yo me acerco yo sé lo que va a desembocar mi acercamiento yo quiero decirte lo que siento en este momento porque no sé si después te lo pueda decir te deseo te deseo de una manera enferma obsesivamente fíjate esta persona que estoy viendo pues esto es un canal para adultos se toca hace lo que tiene que hacer consigo mismo o consiga misma y piensa en ti corazón fíjate esta persona quizás tiene algún tema de problema sexual porque quizás en este momento yo la veo o yo lo veo que tenga tenga temas como de interactuar con otros eso es lo que estoy viendo claramente esta persona siete de espadas me dice yo sé que te robé el robar como lo pudiera aplicar aquí robar un objeto que te haya quitado algo que tú le hayas hecho un préstamo que no te lo haya regresado o robar como también robarte a ti de una relación o que tú te metiste en una relación me dice yo sé que aquí hubo un ladrón ok yo me metí donde no tenía que meterme yo entré donde no tenía que entrar la siguiente energía wow my god me siento a morir me siento a morir porque no puedo estar contigo ni sin ti he intentado estar con otra o con otros seres con otras personas tratar de vivir sin ti pero no puedo no puedo no te quiero perder no te quiero perder pero tampoco no quiero que tú pierdas tu tiempo quiero tu bienestar quiero que sepas que conmigo no corres peligro esta persona se la pasa fantaseando fantaseando que en el jacuzzi que en el sauna que haciéndote masajes corazón esta persona está muy intensa contigo esta persona yo la veo que te bloquea te desbloquea se pone en tu facebook luego se quita del facebook hace cuentas falsas luego las borra luego se vuelve a meter a otra cuenta falsa luego te sigue luego no te sigue luego se enoja se pone celoso esta persona fíjate como lo estoy viendo imaginemos este es un celular y se pone a ver uno por uno tú a quien sigues quien no te sigue quienes son tus amigos quienes son no tus amigos quien te pone comentarios todo uno por uno esta persona se fija se fija se fija pero tú puedes escribirle un mensaje a esta persona y es parco parca si no emoticón línea palo mariposa no sé cualquier emoji porque esta persona no sabe comunicar como tú tú le puedes decir a ver dime dime que me amas dime que me amas yo también o tú ya sabes la respuesta y están entre que te bloqueo te desbloqueo eres mi amigo no eres mi amigo esta persona está así y tú le puedes decir todos tus sentimientos a esta persona y aunque esté muriendo esta persona te va a decir no fíjate nueve de pentáculos esta persona me dice es que tú te mereces algo mejor pero no te quiero dejar ir sé que tú eres maravillosa maravilloso pero no te quiero dejar ir yo sé lo que tú vales pero no quiero que hables con esta persona ¿quién es esta persona? ¿por qué subes esas fotos sexys? ¿por qué estás poniendo eso en tu whatsapp? fíjate no me dejes repetir ¿por qué pones eso en tu whatsapp? ¿por qué pusiste eso en el facebook? tienes a alguien más ¿verdad? esta persona fíjate la veo que está en la noche y está viendo cuando te conectas o cuando te desconectas y hace sus rabietas sola solo a ver ¿por qué se conectó? ah se conectó porque me está viendo a mí o de repente sabe que lo cachas que te está viendo en el whatsapp y es así una cosa que se conectan se desconectan ustedes tienen su comunicación sus formas de comunicarse esta persona sabe lo que tú vales aquí yo siento un gran grupo de chicas y de chicos que sienten que no valen lo suficiente y me están diciendo mis guías pero si eres una reina eres un rey de qué estás hablando y esta persona sabe lo que tú representas mira cielo esta persona está llena de problemas yo no te voy a mentir tiene muchos problemas como dicen aquí los canadienses I have too much in my plate esta persona tiene demasiado en su plato me están diciendo tus guías bueno si tú quieres eso pues sabes a lo que te enfrentas fíjate esta persona tiene que confrontar a una persona pero no tiene los ovarios los los pantalones para enfrentar una situación tiene muchas ganas de hacer muchas cosas pero no lo enfrenta y a ti te tiene ahí como un limbo como en el en el perdón corazón voy a cerrar porque mi perro te tiene en el limbo vamos a ver qué más te quiere decir esta persona eres una persona que duermo me levanto hago mis quehaceres hago mis actividades y te pienso eres eso que me complementa me tranquilizas me das paz no te quiero perder sé que actúo de una manera que no es buena yo sé que has sido muy paciente conmigo es que tú estás hablando con otra persona es que me 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 quieres esta persona que estoy sintiendo tiene unas energías que muy caóticas corazón hasta me dan ganas de salir corriendo yo no sé cómo aguantas esta frecuencia pero me está diciendo esta persona realmente te quiero pero estoy pasando por una crisis existencial tú dirás ay qué crisis me salió una mala palabra qué crisis existencial o sea ya ya pasa y honestamente yo siento que para muchos ya no confían en este ser humano dicen ay yo ya no te aguanto pero es inevitable porque tienen una conexión de otras vidas cielo es inevitable la conexión que ustedes tienen es fuertísima es una conexión que va contra el viento contra la marea contra todo lo existente ha habido y por haber me dice fíjate yo te busqué en todos en cada una de mis reencarnaciones y te encontré y si te pierdo te volveré a encontrar las veces que sean necesarias porque yo sé que tú eres para mí esta persona sabe perfectamente que tú eres su alma gemela lo sabe pero fíjate se autoengaña y cree que poniendo una barrera entre ustedes o no hablando o hablando de su comunicación tan extraña tú vas a entenderla vas a entenderlo esta persona tiene mucho pasado mi cielo yo te diría corre pero como correr con algo que está tan encarnado en tu ser eso es lo que yo estoy sintiendo esta persona tiene una fijación una obsesión ve cada foto que tú estás poniendo se enoja se alegra llora grita se enoja comparte le dice a sus amigos luego se aísla se deprime quiere morir o sea esta persona lo trae loco lo trae loca para mucha gente hay tiempo que no besa esta persona para otra gente si hay un contacto pero me dicen las frecuencias es algo que solamente tú puedes entender y desde el principio me dijo alma llama alma llama alma llama gemela y todavía falta y todavía falta cosas que vivan este es un viaje que apenas va comenzando me están diciendo mis frecuencias voy a cerrar la lectura con un mensaje del arcángel miguel esta situación ya está arreglada aunque tú estés pasando por una situación de caos y no sepas qué onda no sepas qué hacer me dicen mis guías esta situación ya está arreglada prepárate que aunque esté con sus crisis con sus dilemas con sus existencialismo tú ni te preocupes esto ya está arreglado esto va a tener una solución bueno corazón esta es la lectura espero que te haya agradado mi nombre es Cindy Bell cuídate namasté que te preocupes no sepas que te haya